Mi nombre es Agustín Dávanos. Soy el propietario gerente de la empresa Ahumadores de Ecuador. Nosotros nos dedicamos a la importación, diseño y fabricación de equipos para ahumar. Nosotros manejamos la marca Master Bill de los Estados Unidos y tenemos marca propia de los ahumadores fabricados nacionalmente. Nuestra marca se llama Tatabra Smokers. También traemos insumos, accesorios, traemos deshidratadores, empacadoras al vacío, fundas para empacado al vacío, racks para costillas, para embutidos. Traemos también madera, madera para ahumar, roble, manzano, cerezo, nogal. Todo lo que usted pueda comerse se puede ahumar. Sean proteínas, sean vegetales, sean quesos, frutos secos, mariscos. El mercado enfocado para este negocio, para estos equipos, empezamos con el tema de emprendedores, el tema de restaurantes, el tema de hoteles, pequeñas industrias, gente que quiere emprender en el mundo del ahumado o tener platos gourmets de alta cocina. Tenemos de varios tipos y modelos, sea gas, eléctricos y de carbón. Y de todo precio, tenemos desde los 450 dólares hasta los 25 mil dólares, dependiendo del equipo y la industria a la cual quiera ser enfocada. Nos pueden ubicar las personas interesadas en los equipos, en asesoría, en la página web www.ahumadores.es. También estamos en las redes sociales en Facebook e Instagram como ahumadores.es. O lo pueden hacer directamente al número celular que es el 098-813-2091. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!